¡Suscríbete al canal! ...y huye del lugar causó tal indignación entre la comunidad que hasta los antiguos dueños del vehículo, aseguran, están recibiendo amenazas. Diciendo que ya tienen identificado la dirección de la casa, el nombre completo, celular, de que esto era frenado el taxi y no tuviera ningún tipo de problema y que incluso no están amenazando de muerte. Las amenazas iniciaron la noche del 17 de julio cuando, según ellos, el video se viralizó en redes sociales. No respeto la vida de las demás, ahora tampoco se va a respetar las suyas. El antiguo dueño del vehículo no solo teme por su vida, sino por la de toda su familia, quienes también han sido amenazados. Este taxi fue vendido a una empresa y ya, desde ahí hasta acá no sabemos quién es el actual dueño, no se sabe nada de este vehículo. Además, indican que tienen todos los papeles del traspaso, por tanto, ni él ni su familia tienen que ver con este accidente de tránsito. Este hecho que se presentó en la avenida regional ha generado todo tipo de indignación y rechazo. El hombre que cometió el atropello tiene su vehículo matriculado en el municipio de Bello y las autoridades lo buscan luego de identificar su placa. Luego del atropello, el valiente motociclista se atrevió a alcanzar al taxista, cuyas placas ya fueron identificadas por las autoridades como TRL 197, para confirmarle que había atropellado a alguien. El hombre que huyó, al parecer, conociendo lo sucedido, tendría que enfrentar graves cargos. El Código de Tránsito es muy claro que el conductor que estando en el lugar de los hechos se dé a la fuga. Las sanciones a imponer se duplicarán para este mismo. Obviamente, si es debidamente individualizado y encontrado como responsable. Autoridades en el área metropolitana buscan a quien conducía el vehículo de placas TRL 197, señalado presuntamente de haberse escapado, mientras esto pone de nuevo en tela de juicio el comportamiento de algunos taxistas. Estamos trabajando en este momento plenamente para lograr la identificación de quién puede haber sido el que lo conducía este día. Igualmente, ha sido ingresado al sistema de reconocimiento de placas, para que cuando pase por la ciudad de Medellín sea detenido por las autoridades. El conductor podría enfrentar cargos penales por circunstancias agravantes. Uno, no haber dado socorro inmediato sin una justa causa. O dos, al parecer estar conduciendo sin licencia y ocasionar un accidente.